Hola buscadores de Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy muy contentos, muy entusiasmados porque el día de hoy estamos en Coyoacán, en un lugar icónico de la Ciudad de México y venimos a buscar todo lo necesario para una ofrenda. Así que pues vamos a ello. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante. Cada Aventura Hierofante. Y cómo vamos a ir encontrando en el mercado tradicional de la Ciudad de México todo esto. Pero los invitamos muy especialmente a que vayan a nuestro Instagram porque por allá vamos a compartir un carrusel donde vamos a ir explicando por qué es cada uno de estos elementos, por qué las velas, por qué los inciensos, por qué las fotos. Después vamos a ver algunas reminiscencias prehispánicas que todavía deben de ir. Así que vayan a Instagram para que se complemente justo esta idea de las ofrendas y pues también ustedes si van a poner ofrenda pues coméntenos y pues vamos en búsqueda de lo sagrado en lo cotidiano que es esta tradición mexicana de Día de Muertos. Comencemos esta Aventura Hierofante aquí entrando a este mercado tradicional que nos recibe con el olor al copal, al incienso, a la flor de cempasúchil como si fuera un portal que nos remite a un lugar sagrado, a un templo. Este portal que mencionas es como si fuera una realidad paralela. A mí se me imagina que los muertos, nuestros parientes, nuestros seres queridos así como nosotros estamos preparando su ofrenda en estos lugares donde vamos a adquirir precisamente aquellos elementos que van a componer el altar de muertos ellos también van sintiendo estos olores, van sintiendo esta época y van preparándose desde donde estén también para venir hacia nosotros se van sintiendo, yo pienso, cobijados se van sintiendo como fortalecidos por estos olores, por estos colores y por esta festividad y este mercado o cualquier mercado tradicional efectivamente se convierte en un templo de celebración a la muerte todo lo que vemos nos está remitiendo a ese contenido todas las personas que vemos están involucradas en ese proceso de culto al muerto y esto que dices es precioso porque justo todo esto que observamos los cráneos, los cráneos de azúcar que sí son muy dulces y se ven preciosos bueno pues contienen algo sagrado en la imaginería de los propios cráneos nos remite a los tiempos prehispánicos con el Zompantli que eran los cráneos de los sacrificados y que por eso se colocaban en un andamio de acráneos o un altar de cráneos donde se iban apilando unos con otros y a mí me remite increíblemente esa misma imagen que vemos en los libros que vemos en los museos de los Zompantli lo vemos ahorita con los cráneos de azúcar apilados y esto es algo que hasta se me eriza la piel de imaginarlo porque es parte de la reminiscencia prehispánica porque hay otra parte que también compone a la festividad de Día de Muertos que es a partir de la conquista, como como mexicanos y como como humanidad entera somos capaces de reunir lo mejor de cualquier mundo lo mejor de cualquier forma para enaltecerlo y convertirlo en algo totalmente sagrado y parte de nuestra identidad sin duda como mexicanos pues tenemos orígenes prehispánicos pero también tenemos orígenes europeos esta celebración del Día de Muertos no era propia del mes de noviembre se festejaba particularmente en lo que ahora conocemos como agosto en el calendario que inculcaron los europeos, los españoles sin embargo, bueno, pues que nos queda de todo ello efectivamente como dicen los cráneos el incienso, el copal, la flor de cempasúchil que es nativa de México y que bueno, pues esto es maravilloso sin embargo, el pan, por ejemplo, el pan de muerto pues tiene sus reminiscencias europeas el hecho de haber trasladado las fechas de agosto a noviembre pues tiene su origen en el Día de Todos los Santos pero ese Día de Todos los Santos católico tiene su origen pagano en el Día de All Hallows Eve que es lo que dio origen al Halloween entonces es toda una mezcla sincrética es toda una mezcla sincrética de muchos pueblos y por eso es que es tan colorido y tan rico y es un patrimonio y se festeja en tantas partes del mundo en tantas partes del mundo y es patrimonio intangible de la humanidad este culto que ha sido enriquecido con muchas aproximaciones de muchas culturas, de muchos pueblos en muchas épocas del tiempo algo precioso y que me encanta de estas fiestas y las digo estas fiestas porque se logran reunir en una misma identidad que es la celebración a los muertos cuando este portal del que tú hablabas hace un momento que percibes, que percibimos todos buscadores como se están abriendo las puertas para que vengan y pasen los muertos de allá de donde ellos están, acá donde nosotros estamos es una imaginería muy similar a las de los pueblos europeos donde las fronteras se difuminaban y se perdían en el 31 de octubre para empezar el mes de noviembre y que por eso sucedían que pues venían los fantasmas y todo esto pero de aquí en México bueno pues son los muertos pero algo muy importante en general buscadores es que a pesar de que es una fiesta a la muerte al mismo tiempo es una celebración a la vida estamos celebrando nosotros que estamos aquí estamos fomentando luz, calor, colores, aire, comida, abundancia para que este año que está terminando no muera, no muera sin la fuerza necesaria para comenzar de nuevo el ciclo así que por eso es que nosotros los mexicanos y en general en el mundo pues sí, es una fiesta que nos hace recordar a los muertos y que nos podría poner muy tristes pero no es momento de ponernos tristes es momento de celebrar, de bailar, de cantar de recordar, de reír, de compartir, de comer de disfrutar buscadores de esto se tratan estas fiestas y que pues es lo más precioso que podemos rescatar de ello la celebración del Día de Muertos como bien lo dijiste es una cosa impresionante porque efectivamente para nuestro mundo prehispánico mi cliente Kutlin es el cegador de la vida es el dios de la muerte pero al mismo tiempo él mismo con su cuchillo de pedernal es quien corta el ombligo de los recién nacidos imagínate que impresionante la vida se sostiene por la muerte esto que dices es algo que me fascina porque buscadores es imaginar la tensión natural la tensión natural de todo lo que existe el orden y el caos la vida y la muerte está en una constante tensión hoy hay vida pero hoy nace una persona pero en el otro lado de la tensión en el otro lado de la polaridad alguien está muriendo y es este vaivén esta respiración por decirlo de la vida que nos hace encontrar que hay que cuando celebras la noche al mismo tiempo estás celebrando el día cuando celebras la muerte al mismo tiempo celebras la muerte ¿por qué? porque algo va a partir de la misma cosa solamente es un punto de vista que lo complementa de maneras perfectas sí, es precioso es precioso te da la imaginería buscadores compártannos con qué elementos ponen su ofrenda y pues compartan a todos aquellos que quieran poner su ofrenda mientras escuchan esta aventura hierofante será hermoso compartir con ustedes y bueno pues denle like compartan y pues nos vemos la próxima hola buscadores del fuego interno ¿cómo están? pues ¿qué les ha parecido todo este ritual maravilloso que es comprar las cosas? sí, pero no es una compra banal no es una compra superficial es una compra con un objetivo sagrado que es precisamente hacerle la ofrenda a nuestros muertos a nuestros ancestros a todos aquellos que han quedado atrás tanto humanos como también perros gatos todos forman parte de esto de estas ofrendas son nuestras familias lo que decía Brenda hace un momentito sí, todos nuestros animalitos pero en general recordamos siempre con muchos colores con muchos sabores con muchas texturas cosas impresionantes que solamente en esta época los vemos los olores el copal el incienso es una cosa que llena el corazón y que como decía Brenda el adquirir algo que nos haga recordar es decir no es una compra nada más por comprar estamos pensando en aquellas personas que desafortunadamente ya no están con nosotros pero que las traemos siempre en nuestro corazón así es y ahorita que Jaime lo dice los colores es impresionante buscadores como se llena los ojos se llena el gusto también de repente nos comemos por ahí un dulce tradicional los olores también es algo impresionante no se los podemos compartir pero para que también lo imaginen las calacas las calaveras de chocolate un olor intenso a chocolate las de amaranto también exacto entonces es todo un ambiente que envuelve estas tradiciones de las fiestas de la celebración del día de muertos y quería compartirles queremos compartirles algo buscadores que más allá de que si lo celebran como día de muertos como Halloween como So Wayne eso al final de cuentas es una cosa irrelevante hasta cierto punto es decir de que va esto es la temporada donde empieza la parte oscura del año donde empieza todo a transformarse donde empieza todo a empezamos a recordar a los que ya no están el sol empieza a bajar el sol empieza a bajar el sol empieza a morir y entonces de eso se trata de recordar a los muertos de vivir las tradiciones y de disfrutarlas y sobre todo pues compartir con las personas que queremos pues nos vemos entonces la próxima denle like si les ha gustado vean la ofrenda que vamos a hacer como quedó como quedó y si ustedes pongan pues también etiquétenlos si gustan o cuéntenos si se la hicieron exacto nos va a encantar leerlos ver sus ofrendas y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno bye bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda de fuego interno.